hola hola qué tal buenas noches los que me quieran acompañar estoy haciendo una pequeña prueba de un cambio de la configuración que hice para mis transmisiones en vivo así que espero que se esté bien mirando bien escuchando bien y con dos cámaras así que estoy probando haciendo unas travesuras por aquí voy a probar con una canción a ver cómo me va ok una linda noche todos ah 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 no ah 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 If you try, there's no hell below us, above us only sky, imagine all the people living for today. Imagine there's no countries, it isn't hard to do, nothing to kill or die for, and no religion too. Imagine all the people living life in peace. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will be as one. Imagine no possessions, I wonder if you can. No need for greed or hunger, or brotherhood of men. Imagine all the people sharing all the world. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will be as one. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one.